bienvenidas y bienvenidos a este seminario virtual sobre bosques y cambio climático organizado en conjunto por la república de finlandia y los eeuu mexicanos me presento soy carlos manuel pérez medina titular de la unidad de asuntos internacionales y fomento financiero tendré el gusto de participar en la moderación en conjunto con el ingeniero ernesto ladrón de guevara para llevar a cabo una sesión ordenada y cumplir con los tiempos de nuestro programa los invito a que sigamos el protocolo de reuniones virtuales que ya conocemos me refiero a mantener los micrófonos apagados mientras no estén interviniendo en el caso de los ponentes y a enviar sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas en el caso de los asistentes veo al doctor sarucán muy este inquieto ahorita vamos a contactar a su asistente para tratar de que nos de su teléfono y solucionar su problema de audio si podemos escribirle en el chat por favor eso contamos con el servicio de interpretación simultáneo para activarla por favor localicen el icono de interpretación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla el cual está representado el idioma el idioma el idioma de su preferencia inglés o español dado que las personas expertas que nos presentarán hoy realizarán sus presentaciones en cualquiera de esos idiomas si prefieren escuchar la interpretación sin el audio original yo no escucho a nadie en la reunión no tengo sonido estamos escribiéndolo en el chat al doctor sarucán para que se resolucione su problema técnico ahorita estamos resolucionando continuo para dar inicio cedo la palabra bueno antes de ceder la palabra quiero decirles que el director general luis meneses murillo comisionado de la con de la comisión nacional forestal estará ausente en esta sesión debido a una asistencia médica en la cual afortunadamente se encuentra bien y el día de hoy estará dado de alta para incorporarse de nuevo a los trabajos por la tarde pide una gran disculpa pero nos dejó un mensaje que más delante transmitiremos ahora sí sin más cedo la palabra a la embajadora de finlandia ante méxico y centroamérica a la señora paivy hoy jane jane perdón por la pronunciación no no perfectamente a lo atrás lo ha pronunciado de manera perfecta muy muy buenos días very good afternoon to finland a mi estimado amigo embajador ernesto a mis saludos cordiales al director general de conapur ojalá que se recupere pronto a los altos representantes de conapur semarnat a conavio otros altos representantes finlandeses y mexicanos es un gran gusto inaugurar este evento ya que es otro paso más de la impresionante cooperación forestal entre finlandia y méxico podemos estar muy orgullosos de esta mutuamente interesante trayectoria que se inició ya a principios de la década de 1960 y el marco de esta cooperación a lo largo de años más de 100 expertos finlandeses han trabajado en méxico y muchos de los especialistas forestales mexicanos han estudiado en finlandia obviamente no podemos hablar de la cooperación entre nuestros dos países sin mencionar el sumamente importante rol y papel del doctor marco simula cuya dedicación a promover en beneficio la cooperación bilateral en beneficio del desarrollo del sector cívico la ha sido reconocido también por semarnat estamos igual de contentos en la embajada con la participación del profesor marco cánninen que ha contribuido durante años sobre los desafíos el impacto y la adaptación al cambio climático y de otros expertos finlandeses participantes que van compartir las mejores prácticas finlandeses sobre el manejo sostenible forestal en el contexto actual ya saben que finlandia es básicamente un gran bosque los bosques son nuestra fuente de bienestar pero como se trata de del único recurso natural que tenemos también vivimos de él por eso el gran objetivo y valor en común en finlandia en el manejo de los bosques ha sido la sostenibilidad el bienestar de medio ambiente tomando en cuenta siempre los factores ecológicos económicos y sociales y creo que entre este grupo de participantes de este seminario otra vez más a compartimos que la clave de la continuidad de esta cooperación bilateral es lo de compartir el respeto y la responsabilidad hacia esa enorme riqueza que nos ofrece nuestra silvicultura y bosques por último espero que el árbol que se plantó hace tres años en las instalaciones de conafor en guadalajara para celebrar nuestra cooperación forestal siga creciendo fuerte y sostenible muchísimas gracias al gobierno de méxico semarnat y conafor y al equipo finlandés de organizadores en helsinki en méxico les deseo un exitoso seminario muchas gracias thank you so much muy buenos días muchas gracias embajadora nos acompaña también el embajador de méxico en finlandia y concurrente en en estonia el señor ernesto céspedes oropesa a quien le cedo la palabra para brindarnos sus palabras de apertura por favor señor embajador muchísimas gracias quisiera yo agradecer a la embajada de finlandia en méxico al ministerio de agricultura y asuntos forestales de finlandia así como la comisión nacional forestal particularmente al director general a quien deseo pronta recuperación por organizar este seminario en línea celebro que participen la semarnat la conan y la conavio el saludo con mucho afecto al doctor sarucán instituciones todas muy valiosas y queridas para mí por haber colaborado por muchos años con ellas en épocas pasadas desde mi posición como director general para temas globales de la cancillería reciban un saludo agradezco especialmente y como siempre al doctor marco simula al doctor marco caninen por dedicar parte de su vasto conocimiento en el tema forestal para reforzar y mantener vigente la cooperación con méxico sin duda lo que aquí se exponga será muy relevante para nuestras posiciones nacionales en la arena internacional en materia de costes y de cambio climático y para la cooperación bilateral en materia forestal gracias otra vez muchas gracias por sus palabras señor embajador nos alientan a seguir adelante en nuestras actividades ahora transmitiremos un mensaje del director general de conafor el profesor luis mereces murillo el director podría estar conectado tal vez ahorita corroboramos está conectado pero procedemos a que escuchemos su mensaje por favor muy buen día a todas y todos dirijo un saludo cordial para la excelentísima embajadora de finlandia ante méxico y centroamérica y centroamérica señora paivi igualmente envío un atento saludo al excelentísimo embajador de méxico en finlandia y concurrente en estonia señor ernesto céspedes oro pesa nos honra contar con sus presencias las cuales sin duda acentúan la relevancia de este evento así también envío saludos cordiales a todas las personas finlandesas y mexicanas que nos acompañan como ponentes y asistentes en este seminario virtual sobre bosques y cambio climático organizado en conjunto por la república de finlandia y los estados unidos mexicanos destaco que la celebración de este evento está enmarcada en el programa de actividades del actual memorándum de entendimiento entre la conafor y el ministerio de agricultura y recursos forestales de finlandia el cual incluye entre sus áreas de cooperación mitigación y adaptación al cambio climático del sector forestal el cual corresponde al intercambio que nos reúne hoy más allá de eso el evento deviene de más de 50 años de amistad y trayectoria de cooperación bilateral especialmente en materia forestal entre méxico y finlandia tal ha sido la relevancia de la colaboración que un edificio de la conafor tiene el nombre de un experto forestal finlandés marco simula esta colaboración data desde los años 60 y en méxico se ha aprovechado para mejorar la productividad de nuestros bosques así como la competitividad y la sustentabilidad del manejo forestal a largo plazo en nuestro país expertos forestales finlandeses como el doctor marco kenín quien hoy nos acompaña han contribuido al fortalecimiento institucional del sector forestal de méxico a nivel nacional y sub nacional comparto con ustedes que en el verano del año 1999 tuve la oportunidad de visitar los bosques de finlandia y conversar con funcionarios de su gobierno y empresarios de ese país asistimos diputados federales que integramos la comisión de silvicultura de la 57 legislatura yo era el secretario de esa comisión para el gobierno de méxico liderado por el presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador es fundamental promover la protección del medio ambiente de la mano con el desarrollo de las comunidades los ejidos y los pueblos originarios ya que son ellos quienes conviven con la naturaleza y han cuidado y conservado sus territorios a lo largo de la historia bajo esta premisa la secretaría de medio ambiente y recursos naturales encabezada por la maestra maría luisa alvores gonzález ha reiterado su compromiso para colaborar bajo el lema conservar produciendo y producir conservando para conafor es un honor colaborar bajo dichos liderazgos que nos instruyen trabajar en favor de los pueblos y garantizar un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar lo cual reconocemos se puede impulsar a través de la cooperación internacional reafirmo nuestro compromiso en el combate a las crisis ambientales y trabajar en la conservación de los recursos forestales ya que ellos nos proporcionan servicios ambientales vitales pero además son los mejores reservorios adaptativos para enfrentar los retos del cambio climático continuaremos trabajando con todos los países para desarrollar acciones que atiendan de manera integral nuestras problemáticas comunes en este contexto celebro nuestro intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas y aprovecho para extender un agradecimiento a las diversas instituciones finlandesas y mexicanas relacionadas con el sector forestal que en esta ocasión nos apoyan en el diálogo bilateral y brindarán sus aportes en torno a los impactos del cambio climático en los bosques las prácticas de manejo forestal y sus lecciones aprendidas la estrategia nacional para la red más de méxico y el estado de los compromisos nacionales e internacionales en materia de bosques y cambio climático deseo que las presentaciones e intercambios de hoy resulten muy fructíferos con mucho gusto les doy a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida muchas gracias muchas gracias nuestro director general de CONAPOR continuamos con méxico en este caso cedemos la palabra a la secretaria de medio ambiente y recursos naturales contamos con la presencia del titular de la unidad de coordinadores de asuntos internacionales por favor maestro miguel ángel cerón si si nos hace el favor de darnos su mensaje muchas gracias muy buen día a todas y a todos saludo a la excelentísima embajadora paivi al querido embajador ernesto céspedes hasta finlandia le enviamos un saludo colegas del sector ambiental amigos del gobierno de finlandia reciban por favor el saludo y el interés de la secretaria maria elisa albores gonzález quien me ha pedido representarla en este en este evento para méxico y para finlandia fue todo un honor que hace ya más de 60 años un doctor de nombre arne misonen tuviera la visión de encontrar la relación y el vínculo directo entre los bosques de finlandia y los bosques de durango en méxico y hoy más que nunca se convierte en un tema sumamente relevante para entender el vínculo entre cambio climático y el cuidado que necesitamos hacer de esos bosques para el gobierno de méxico y para el sector ambiental la relación específica que tiene el cuidado de estos bosques de los recursos naturales y de la relación con el cambio climático no tiene que ver tanto con un futuro sino con un presente es decir las comunidades que sufren pero que también se benefician de estos recursos que podemos obtener de nuestros bosques son las comunidades más vulnerables objetivo principal del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador que ha puesto especial atención en poder encontrar un mecanismo de poder conservar y producir al mismo tiempo me queda claro que los retos que tenemos por delante solamente pueden ser resueltos a partir de la cooperación del vínculo cercano que se ha ido construyendo entre ambas naciones pero también de entender las cosmovisiones de ambos países y de comprender e incorporar la cosmovisión de esos pueblos originarios y de esas naciones y comunidades locales que permiten entender cómo seguir conservando nuestros bosques finalmente me parece preciso señalar que hay todo un reto en poder llevar la cooperación bilateral que tenemos de los compromisos internacionales multilaterales como la firma de la declaración de los bosques y el uso de tierras en Glasgow el año pasado que ambas naciones firmamos de poder llevarla a las comunidades porque al final son esos ejidos, son esos dueños de los terrenos forestales y son esas poblaciones quienes necesitan entender y también enseñarnos a nosotros cómo poder seguir conservando y cómo poder seguir aprovechando sustentablemente esos bosques en beneficio del impacto del cambio climático no cabe duda que la colaboración y el intercambio de los conocimientos será fundamental para poder seguir construyendo juntos como naciones y esperamos que siga habiendo pioneros académicos, científicos, especialistas de ambos gobiernos y de ambas naciones para poder seguir construyendo este vínculo fuerte y sólido que estoy seguro que seguirá creciendo y seguirá manteniendo como nuestros bosques buen día y que tengan éxito en todas las tareas y todos los talleres del día de hoy muchas gracias maestro Cerón queremos corroborar si nos escucha el doctor Sarucán perfectamente muy bien pues tenemos la participación ahora del doctor Sarucán destacado científico mexicano en representación que ejerce como coordinador nacional de la Comisión Nacional del Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad en México la sala es suya doctor gracias es un gusto estar aquí con los colegas de CONAFOR y con el apoyo de los dos gobiernos Finlandia México en esta celebración yo creo en buena medida de lo que ha ocurrido debo decir que a mí me tocó estar presente cuando se instituyó el primer inventario forestal en México por ahí de los 62 63 y conocer a varios de los expertos finlandeses que venían acá cuyos nombres se han mencionado CONAFOR no tiene tanto tiempo de vida pero ha sido muy intenso en la generación de conocimiento para este país en lo que es el capital natural de México los ecosistemas y todos sus componentes desde genes hasta poblaciones y demás yo no tenía una idea muy clara de exactamente cuál debería ser mi participación y me pareció que era importante tocar tres puntos que me parece que en la experiencia con AVIO son muy importantes no sé si lo puedo hacer voy a tratar de poner mi pantalla siempre tengo problemas para esto yo pero este no perdón bueno no importa ya se ve perdón ya se ve ya no no se ve no importa déjelo este puedo decir un poco de memoria el primer punto ya se mencionó aquí antes por nuestros colegas que están en CONAFOR es que alrededor del 60% un poco más de los ecosistemas forestados de México son propiedad comunal ejidal este etcétera de diferentes maneras de propiedad común estas son las poblaciones más desprotegidas más desvalidas social y económicamente y sin embargo varias de ellas han hecho aportes realmente de reconocimiento internacional en la en su organización para poder producir de manera sustentable no solamente madera sino hasta productos elaborados que están vendiendo en compañías como Ikea yo creo que este es un ejemplo fenomenal que habría que repetir no pero no solamente en la parte de la utilización de madera sino en la utilización de muchos de los componentes de los bosques y las selvas me refiero a otros productos que no son maderables cosas como chicle cosas como las hojas de palma una serie de especias pero también los componentes animales de estos ecosistemas que realmente su manejo ha representado para varias comunidades y ejidos ingresos económicos realmente muy muy importantes no hay una política pública en México para poder estimular esto y que realmente se organice y se apoye a la gente para hacerlo de la mejor manera el otro punto que me parece muy importante es que reforestar es muy bueno pero restaurar es mucho mejor y me refiero a que son dos cosas muy distintas y que para esto también tenemos que conocer las áreas especiales y más adecuadas para estos procesos de restauración tenemos una información sobre cuáles son estas áreas en el país y el otro punto que está muy relacionado con esto es es el conocimiento de qué tan completos son los ecosistemas en México no solamente los forestales sino también otros pero refiriéndonos a los forestales y con esto lo que quiero decir es qué tan completo es el asemblaje total de organismos que forman un ecosistema un ecosistema no son nada más árboles es todo una gama amplísima de organismos que interactúan y que mantienen esos ecosistemas de la manera como los conocemos cuando se rompe tenemos problemas serios por la pérdida en cadena de una serie de componentes y uno de los resultados es el que nos mantiene ahora justamente a distancia que son las pandemias que desde milenios atrás han estado afectando a diferentes poblaciones en diferentes partes del mundo estamos haciendo un proyecto con la ayuda de CONAFOR específicamente porque estamos usando sus puntos del inventario forestal permanente con su cooperación y con la participación de varias instituciones de la UNAM de la Universidad de Stanford para establecer qué tan completos están estos ecosistemas y de esos ecosistemas toda la parte que tiene que ver con la vulnerabilidad a generar zoologias o enfermedades que se contagian a la gente conociendo sus parásitos y conociendo también los organismos que están en parásitos que pueden generar problemas de salud a la humanidad y finalmente lo que yo diría es que realmente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en México para que podamos lograr cumplir el compromiso mexicano de cero deforestación para el 2030 y esto ciertamente para un país que da la impresión de ser agrícola pero que en realidad es un país forestal creo que es un punto muy importante tenemos que cambiar de paradigma de la manera como usamos nuestros recursos de la manera como apoyamos a la gente que vive en esos diferentes recursos el trabajo con CONAFOR y CONAVIO ha sido de tiempo tenemos una relación espléndida y espero que con la colaboración de nuestros colegas finlandeses con el apoyo de los dos gobiernos podamos realmente sintetizar y cristalizar muchos otros esfuerzos yo espero que el seminario sea una manera de avanzar en esta dirección y que tengamos como ha sucedido siempre con la colaboración finlandesa resultados espléndidos y deseo lo mejor a todos los participantes y gracias nuevamente a los dos gobiernos por organizar este seminario tan importante muchas gracias agradecemos sus palabras doctor Sarucán siempre es muy grato escucharlo y escuchar sus consejos y sus contribuciones al conocimiento de la biodiversidad está con nosotros nos acompaña en esta sala la señora Mayja Peltola directora del FIDA a quien apreciamos mucho y a quien reconocemos mitad mexicana también y por lo tanto es muy grato cederle la palabra para escuchar su mensaje por favor muchas gracias buenos días buenas tardes a a todos señores embajadores autoridades señor director general de la CONAFOR licenciado Luis Meneses Murillo mi nombre es Maya Peltola y yo soy la directora país del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola del FIDA para México y FIDA como varios de ustedes conocen es un fondo que pertenece al sistema de las Naciones Unidas pero también es a la vez es una institución financiera internacional y aquí en México nosotros estamos trabajando junto con la CONAFOR en un programa muy grande en la cuenca del río Balsas y también hemos venido trabajando en los últimos años en las zonas semiáridas y áridas en México y la razón por qué estoy acá es que yo soy beneficiaria de esta colaboración de décadas entre mi país natal Finlandia y mi país adoptivo México aquí estamos desde el FIDA estamos codiseñando junto con la CONAFOR, la CONAGUA y el ECAP un programa que beneficiará a miles de mujeres y hombres rurales en la cuenca del río Balsas en el sur de México y este programa se financiará con recursos del FIDA, el Fondo Verde del Clima y el gobierno mexicano y se centrará en mejorar la coordinación interinstitucional en incrementar la resiliencia y los medios de vida de comunidades rurales pobres y en bajar los gases de efecto invernadero en el contexto del cambio climático que avanza en México y en el globo y aquí puedo agradecer a todos los más de 100 expertos que han podido intercambiar entre los dos países en las últimas décadas y este es un solo ejemplo de cómo desde las otras instancias y desde las otras iniciativas nos seguimos beneficiando de esta colaboración y en el día de hoy a mí me llena de orgullo como finlandesa de nacimiento y como mexicana de adopción poder estar aquí viviendo y beneficiando de esta colaboración entonces enhorabuena, felicidades tanto a Finlandia como México y aquí seguiremos trabajando también desde el FIDA en beneficio de las comunidades rurales y en beneficio de los bosques de México. Muchas gracias y toda la suerte para este seminario. Muchas gracias Mayra. A continuación le solicitamos a nombre de CONAM, del comisionado de CONAM, del profesor Adán Peña, que nos dirija su mensaje. Yadira Gómez, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. A nombre del maestro Adán Peña Fuentes, comisionado nacional de áreas naturales protegidas, me encargo mucho de estar presente en este importante evento. Pues saludo con mucho respeto a la embajadora y el embajador tanto de Finlandia como de México y pues comentarles qué es lo que estamos haciendo en la CONAM, siempre trabajando de la mano con nuestros hermanos de CONAFOR. Nosotros como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas actualmente administramos 184 ANPs y cabe señalar que la superficie terrestre es sólo de 21 millones de hectáreas y la superficie marina de 69 millones de hectáreas. Sin embargo, nosotros como CONAM tenemos un programa muy, muy interesante que se llama Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. ¿Qué es lo que significa estas áreas naturales protegidas que se convierten en ello? Son las que las comunidades o instituciones privadas destinan voluntariamente y se convierten en ANPs. Esto, como lo comentaba nuestro colega, el doctor Sarucán, para México es sumamente valioso porque las actualmente, y acabamos de subir la cifra, las 382 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que suman 604 mil hectáreas en 26 estados de la República, tienen mayormente o tienen una vocación forestal muy importante. Nosotros también apoyamos temas, por ejemplo, de la miel. Estas áreas se dedican a estas actividades, algunas otras ya muy avanzadas con temas de producción como muebles o como artesanías o incluso como palillos. Es para nosotros importante en este tema de producir conservando y conservar produciendo. Entonces, para nosotros este memorándum de entendimiento que se tiene entre México y Finlandia y la cooperación siempre tan estrecha y cercana que hemos tenido con nuestros colegas de CONAFOR nos ayuda para poder fortalecer a estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que no se vea que en nuestro país, a diferencia de otros países, la conservación no se toca, sino más bien es cómo hacer una producción sustentable para todas las comunidades que se tienen en el territorio y pues es justo lo que queremos seguir haciendo. Así que pues agradecemos mucho la invitación. Estaremos aquí presentes aprendiendo de esta y pues seguramente también de todo el tema de sanidad forestal que se tiene también en estrecha relación y pues que no somos exentos a padecerlo en nuestras ANPES. Así que pues quedamos atentos y seguramente estaremos ahí de la mano trabajando con todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias y que sea un éxito el seminario. Buen día. Muchas gracias, Yadira Gómez. Una disculpa por la presentación. Yadira Gómez es directora general de Operación Regional de CONAM. A continuación, pasamos a la etapa de escuchar una breve reseña de la historia de la cooperación forestal entre México y Finlandia y los retos y los retos y los futuros y los retos futuros de la ciblicultura sustentable. A continuación, me es muy grato ceder la palabra al doctor Marcú Simula, director de Argot, hoy y experto forestal de Finlandia, de quien lleva su nombre uno de los edificios de la CONAFOR, por sus contribuciones al sector forestal en México. Como mencionó nuestro director general en su mensaje. Muchas gracias. Gracias, Yadira Gómez. Estoy muy contento de participar en este webinar como seguimiento de nuestro primer seminario virtual en el año 2020. Permítanme primero felicitar al señor Luis Meneses Murillo por su nombramiento como director general de la CONAFOR, que lástima que no está físicamente con ustedes. Cabe destacar que durante el corto periodo de su servicio ya ha logrado modificar la ley general del desarrollo forestal sustentable como importantes nuevas disposiciones que mejoran su efectiva implementación. También me gustaría reconocer la presencia del señor Miguel Ángel Serrón, CID, jefe de la coordinación en el área de asuntos internacionales. Bienvenido en nuestro grupo. Y usted va a estar nuestro nuevo interlocutor. Ya sabemos que la gestión de nuestro acuerdo administrativo bilateral al lado mexicano ya está en buenas manos. Es importante señalar que este año es el 55to aniversario de nuestra cooperación. Personalmente he estado involucrada en sus actividades durante los últimos 40 años y por eso la participación en este seminario me da un placer especial. Comenzamos en 1967 con la experimentación de nuevas técnicas del manejo forestal mejorado. Lo que más tarde contribuyó al surgimiento del método de desarrollo silvícola que está practicado en gran escala en México. En los años 80 la cooperación se expandió a la elaboración del plan de desarrollo forestal para el estado de Guerrero y después con actividades de seguimiento que abarcan la elaboración del inventario forestal nacional, la educación y capacitación forestal, el desarrollo de plantaciones forestales y las tecnologías de extracción y transformación industrial de manera a pequeña escala para comunidades forestales. Un hito importante en el programa de cooperación fue en 1999 y 2000 el apoyo al diseño del programa nacional estratégico forestal, PEF 2025, que fue la primera vez que México desarrolló una estrategia nacional a largo plazo para nuestro sector. Desde entonces hemos apoyado el desarrollo y ejecución de programas estratégicos a nivel estatal en varias entidades, incluyendo Veracruz, Tlaxcala, Durrango y Michoacán, entre otros. Además, hemos continuado la cooperación en temas como inventario forestal nacional, transferencia de tecnología, promoción de inversiones y fortalecimiento de la organización de silvicultores. Nuestro programa bilateral es sin duda una de las cooperaciones forestales más duraderas del mundo. Ha generado nuevos conocimientos, fortalecido la capacidad para la implementación del manejo forestal sustentable y ha resultado en importantes lecciones aprendidas que siguen siendo muy pertinentes para los ambos países. Ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos. Los bosques, tanto en México como en Finlandia, están bajo diferentes presiones a medida que la sociedad impone nuevas demandas sin precedentes para sus productos y servicios. Estos incluyen la mitigación y adaptación al cambio climático, nuestro tema de hoy, la reducción de la desforestación y la degradación, el mantenimiento de la biodiversidad, mientras que se tiene que satisfacer las necesidades de alimentos, energía, madera y fibra para reemplazar materiales intensivos en carbono. Además, necesitamos contribuir al desarrollo rural, recreación y salud. Entre estas demandas existen importantes sinergias para aprovechar, pero también trade-offs para resolver. En el manejo forestal es necesario encontrar nuevos equilibrios que corresponden a las prioridades políticas nacionales asignadas a los bosques en cada país. Esto requiere una amplia comprensión de la importancia de los bosques entre los responsables de toma de decisión y ciudadanos, así como necesitamos información científica adecuada y nuevas capacidades técnicas. Nuestro tema de hoy se centra en el cambio climático. Los bosques son una solución parcial para la mitigación de emisiones, pero también requieren adaptación para mantener su resiliencia. El cambio climático forma una parte del nuevo equilibrio entre los pilares de la resiliencia. Necesitamos buscar soluciones al limitar las emisiones de la deforestación y la degradación de nuestros recursos y aumentar sus sumideros de carbón. El desafío es complicado porque necesitamos atender también las otras dimensiones de la sustentabilidad. Finalmente, quisiera felicitar a los organizadores de este importante evento. Espero que también hagan recomendaciones para nuevas actividades concretas de nuestra cooperación, reconociendo que el alcance del memorándum de entendimiento bilateral ofrece una amplia gama de opciones para el futuro. Les deseo éxito en sus trabajos de hoy día y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Su reseña refleja la relevancia para la colaboración que tenemos desde hace muchas décadas entre ambos países y sobre todo que estamos muy interesados en fortalecer esta relación y ese trabajo conjunto. Gracias por su reseña.